Ingenuidad La inspiración daba mi vida por ti y eso me hacía feliz porque todo lo que te daba era verdadero amor. Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste. Ingenuidad era que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste. Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida y sin medida. Ingenuidad era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría. Ingenuidad. Ay no, Eddie, por la cara yo no creo que le haya ido muy bien. Si quieres mi más sincera apreciación ella salió más brava de lo que entró. Oiga, sí. Pero será que esas peleas de ellos son por amor o por negocios? Pero con ellos nunca se sabe, Edi Es tan raro que hayan desechado en la sociedad Si les estaba yendo tan bien Sí, y bien que les estaba yendo Pero como con esos dos no se sabe Porque como van de la moral, odio Ahí Aló Edi, lo necesito en mi oficina Ay, Margui Vamos a tomarnos un trago, yo la invito Ay, es que me quiero ir a celebrar Qué pena contigo, Elsa Pero para mí no es motivo de celebración Ay, yo qué culpa tengo que Sergio odia cada vez más a Amada Y que eso, pues, casualmente me beneficie a mí Perdóname, pero del amor al odio Solo hay un paso Y yo de ti no cantaría Victoria Ahí entra a esos dos la suerte estachada De que le sirve haberse querido tanto Si ahora lo único que van a hacer es destruirse Y por supuesto, lo digo porque Sergio va a destruir a Amada ¿Cómo puedes decir eso tan tranquila? El único que se está destruyendo es Sergio Ay, usted sí que es exagerada, que es artera Su primito está mejor que nunca Y si no, ay, pregúntamelo a mí Si de verdad crees eso, es porque nunca la conociste Mira, yo nunca había visto a Sergio en esa situación Eso lo único que prueba es que su amor por Amada fue O mejor dicho, es muy fuerte Fue, fue, fue Porque ahora yo soy presente y futuro para su primo No, ¿sabes qué no? Yo no cantaría a Victoria Mira, Margarita Del odio de esos dos la más beneficiada voy a ser yo A eso sí, póngale la firma Hasta que por fin, ¿no? Eddie, qué pena con usted, pero se está buscando Que yo le ponga un memorando con copia a su hoja de vida Mire, a mí no me amenace, linda, que yo a usted no le tengo miedo Bueno, al grano Con que se fue de muy poconcito donde Sergio, ¿no? Pero, ¿qué más podría esperar yo de una persona como usted? Que es un pobre correbe y dile que siempre se acomoda en el sol que más le convenga, ¿o no? Mire, por favor, bájemosle al tonito que yo no soy sordo Y si vamos a hablar de oportunistas, deberíamos hablar de usted que en eso es campeona ¿Ah, sí? Pues para que se muera de la envidia A pesar de todos sus chismes y sus calumnias Yo aquí estoy ¡Ja! Y no me voy a ir Le voy a informar algo Primero se va usted, que yo Mire, 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 mire cómo tiemblo Mire, yo por lo menos tengo gente que me estima, pero a usted todo el mundo la detesta A usted la saludan por conveniencia, pero si pudieran le saltaban a la yugular ¡Ja, ja! Y como si a mí me importara en algo el concepto de esos mediocres Por favor, Eddie, yo soy como el gato y siempre caigo carada Así que, aunque usted no lo crea, yo soy indestructible Mire, no cante victoria, linda No cante victoria todavía porque eso mismo decían del Titanic y ahorita está en el fondo del mar Que no le vaya a pasar a usted lo mismo Buenas tardes, señorita Buenas tardes Necesito una información, ¿será que usted me puede ayudar? Sí, claro Necesito saber si aquí está registrado el divorcio del matrimonio católico de Oreste Rubiano y la señora Virgelina Mancera Es que tengo entendido que aquí se registró su matrimonio ¿Tiene los datos? Sí Ay, no, Martín, yo creo que usted está exagerando Yo no creo que don Sergio sea capaz de hacerle semejante guachada a la señora Amada A mí me da mucha pena dañar la imagen de santo que tienes de Sergio Esteves, mi ingenua Melanie Pero lo que te digo es cierto y comprobado No, a mí sí me parece, papá, que son exageraciones Yo no entiendo por qué les cuesta tanto ver cómo Sergio nos juega sucio a continental Nos dejó sin punto de competencia, miren Se está dando el lujo de regalar los productos naturistas Y nosotros no tenemos manera de competir ¿No será que don Sergio se está desquitando por la muenda que le dio a don Camilo? No, 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 mire, a mí todo esto me parece absurdo Durante el tiempo que yo estuve en Velvet O sea, don Sergio nunca hizo nada ilícito, nada ilegal, nada sucio Lo que está haciendo Sergio no es ilegal, pero es sucio Encimar productos por otros es una vieja táctica de merchandising Pero quitar a los clientes, eso nos puede llevar a la ruina Para mí que don Sergio está despechado por la señora Má Eso lo tiene medio loquito Sí No Ahí llegó, ahí llegó Tranquila, tranquila que yo voy a hablar con ella Ay, sí, sí, cala, señora Má Se nota que está pasando por la inmunda Sí, tiene toda la razón, Nela Según por la cara con la que llegó Se ve que le fue peor de cómo salió No se preocupe, doña Flor Sí, señora, usted tranquila que apenas haga la diligencia la llamo, ¿bueno? Sí, señor, gracias Tengo noticias Con esa cara supongo que son buenas Estuve en la notaría donde se registró el matrimonio entre su papá y su anterior esposa Y adivine qué No hay ningún registro de divorcio Eso quiere decir que su matrimonio con él es nulo Sí, claro, y con esas pruebas voy a pasar a hacer el proceso para anularlo de una vez Ay, por fin nos vamos a librar de él Por fin voy a ser libre para quedarme con usted Ay, Martín, pero ¿por qué es tan cansón? No me molesté más No, llamada La empresa está en condiciones de aceptar un empleado más Ábrale un campito a Melanie, ¿sí? Martín, en este momento no puede ser Ay, por favor Mire que Melanie se puso a buscar trabajo y que así la meten en un negocio de trata de Blanca Que así me pongo a temblar de pensar lo que le habría pasado a esa muchacha Está bien, Martín Voy a ver qué puedo hacer Gracias, hermanita Gracias No, no me lo agradezco Como están las cosas en la empresa, en cualquier momento nos podemos quedar todos desempleados Yo sé por las que estamos pasando Pero confío plenamente en sus capacidades para dirigir esta empresa Martín, lo que le voy a ofrecer a Melanie no tiene que ver ni con modelaje ni con la farándula Que parece que es lo único que le gusta No importa Lo que importa es que el corazón de Melanie no pierda la esperanza Impresionante el amor que usted le tiene a esa muchacha No, el amor es usted, hermanita Gracias, gracias Martín Sí, teme a todos para una reunión urgente Sus deseos son órdenes Fuerza, fuerza Tía, la comida ya está lista Se la sirvo No, espere Venga, Carlota Que yo quiero hablar con usted A ver, ¿qué será? Es que desde ayer quería preguntarle ¿Qué hay de cierto que no hace mucho usted tuvo un pretendiente llamado Patricia? Este es mucho sapo Ya sabía yo que el tal Ediverto le había sapeado algo Mire, antes de que se me ponga como una gata brava Hágame el favor de decirme, ¿es cierto sí o no? Y si fuera cierto, ¿qué? Me va a empezar a insultar Porque tiré por la tierra y le eché harto fango a la familia Rosas Usted limítese a contestar Pues sí ¿Y qué? Ahora empiece a decirme que soy una perdida Una sinvergüenza Que si eso fue el ejemplo que me dieron en mi casa Ay, yo a estas alturas que me voy a poner con esas vainas ¿Y entonces qué? Eso es lo que le digo yo Entonces ¿Por qué le arma tanto problema al Beto? Por bocón Pero es que no, hombre Las cosas son como son Aquí lo que hay es un empate Tantas le ha hecho usted a él como él a usted No, señora Usted no sabe cuánto he sufrido Tantas, otra vez Sonido de la tierra Y tú ¿Voyes Teo Tanta